¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero mostrar a través de este video, cómo fue la votación que se produjo en la sesión de sala de nuestra Cámara de Diputados del día lunes 7 de noviembre del año 2022, que correspondió elegir a los nuevos miembros de la mesa de la corporación tras las renuncias de quienes estaban a cargo Raúl Soto, Alexis Sepúlveda y Claudia Mix. Pero antes de ir a la información, tengo que mencionarles que la diputada Camila Flores no pudo participar de esta votación, producto de que tuvo complicaciones intestinales tras una cesárea no programada. Se encontraba en la clínica a la hora de esta votación. Afortunadamente su hija nació bien, pero a la hora que estoy grabando este video ella se encuentra con esta complicación de salud. Así que se espera una pronta recuperación de ella para que vuelva a estar junto a su familia. Durante la votación de la elección de la mesa, ella se parió con Pamela Giles. En el sitio web de la Cámara de Diputados, específicamente la sesión de trabajo en sala, que siempre les muestro cuando hago Congreso en Resumen aquí por Canal Proyecto Chile, y aparece la orden del día y todo ello. En esta oportunidad, en el sector abajo a la izquierda, en la sección de documentos sobre tabla, pueden apreciar seis PDFs que son de interés acerca de cómo fue el resultado de la votación de la elección de la mesa en este caso en específico. Hubo una primera elección de la mesa directiva, donde aparece un resumen del resultado. En un segundo apartado, los votos por candidato en cada uno de los tres puestos. En un tercer apartado, la distribución de votos por diputado. En un cuarto apartado, la existencia del resultado de la votación de la segunda vuelta, que en este caso fue para presidente. Cuáles diputados votaron por cada candidato a presidente y cómo votó cada diputado en la elección de presidente. Haciéndoles un resumen, en la primera elección de la presidencia, primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia, para ser electos, los candidatos debían obtener la mitad más uno de los diputados en ejercicio, que en este caso eran 78. En el caso de la presidencia, esto no lo consiguió el diputado Vlado Mirosevic, dado que su candidatura consitó 74 votos. Hubo 70 votos para Miguel Ángel Calisto, 3 votos para Carol Cariola, 1 voto para Johanna Pérez, 1 voto para Víctor Pino y 3 votos en blanco. En el caso de la primera vicepresidencia, en esta primera votación se consiguió la mayoría absoluta, dado que Carlos Bianchi obtuvo 79 votos. Hubo 70 para Sofía Cid, 2 para Carla Morales y 1 voto en blanco. Y para la segunda vicepresidencia resultó electa Catalina Pérez con 79 votos, René Alinco obtuvo 67, Estefan Schubert 2 votos, Leonidas Romero 1 voto y hubo 3 en blanco. En este PDF, ustedes pueden apreciar cuáles fueron en la primera votación para la presidencia quienes votaron por Vlado Mirosevic, quienes votaron por Miguel Ángel Calisto, por Carol Cariola, por Johanna Pérez y por Víctor Pino. Y adicionalmente, cuáles fueron los 3 votos en blanco. En el caso de la primera vicepresidencia, aquí pueden apreciar quienes votaron por Carlos Bianchi, quienes votaron por Sofía Cid, quienes votaron por Carla Morales y cuál fue el voto en blanco. Y en la segunda vicepresidencia, aquí pueden apreciar quienes votaron por Catalina Pérez, quienes votaron por René Alinco, quienes votaron por Estefan Schubert, quien votó por Leonidas Romero y cuáles fueron los 3 votos en blanco. Como les consigné anteriormente, hubo una segunda elección entre los 2 candidatos para la presidencia, donde el electo podía ser ahora sí por mayoría simple y resultó serlo Vlado Mirosevic, dado que concitó 77 votos a favor, hubo 73 para Miguel Ángel Calisto y 2 votos en blanco. Aquí pueden apreciar en la pantalla quienes votaron por Vlado Mirosevic en esta segunda votación, quienes votaron por Miguel Ángel Calisto y quienes votaron en blanco. Si ustedes suman 77 más 73 más 2, les va a dar 152. Es decir, que hubo 3 parlamentarios que no votaron. Como les mencioné anteriormente, Pamela Giles se parió con Camila Flores y en el caso de Gaspar Rivas se ausentó de todas estas votaciones. Entonces, finalmente, la mesa quedó conformada por Vlado Mirosevic como presidente, Carlos Bianchi como primer vicepresidente y Catalina Pérez como segunda vicepresidente. Por lo tanto, ellos serán los nuevos miembros a la cabecera de la Cámara Baja. Se prevé que esto sea por 8 meses dado el pacto que se suscitó entre los diputados oficialistas y otros aparentemente afines. Solo el tiempo nos dirá si ese acuerdo se cumplirá o no. Entonces, esto es todo lo que tengo que decirles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!